Adol Blippe, Micción Dolorosa, un caso publicado en el Hanemanian Monthly p. 528, de 1868. Un caballero de 64 años de edad ha sufrido de una gran dificultad al querer orinar por algunos días, por lo que ha tomado spirit nitric dulce con alivio momentáneo y parcial. Lo vi en mayo 10, 1868. Él tuvo un violento escalofrío, la mañana anterior y se sentía muy débil, un deseo continuo de orinar, una urgencia dolorosa y por cortos intervalos, con dolor violento corriendo como un palo ardiente desde la vejiga al final de la uretra, algunas veces esta urgencia para orinar no es seguida de ninguna descarga de orina, y otras veces una pequeña descarga de orina de un color negro es secretada. Los ataques regresan cada 15 o 20 minutos, la región de los riñones es muy dolorosa. Él también tiene una tos muy frecuente con terrible dolor en las sienes. No siendo capaz de determinar cuál es el remedio indicado, y volviendo mi atención a Nuxvónica, pulsatilla, glicopodium, prunus, etc. No muy tarde me pude dar cuenta de que también sufría de una sensibilidad con dolor en los dientes frontales, lo que le daba un temor de mascar, de manera que las puntas de los dientes ni siquiera permitían el contacto. La localización de la enfermedad, y la patología objetiva del órgano afectado no dejaron duda de la naturaleza de este mal, enfermedad renal, sin embargo ni estos ni los de la ansiedad del paciente y su rostro angustiado me ayudaron a encontrar el verdadero remedio. El síntoma concomitante, el síntoma colateral en este paciente y desconectándonos de la patología presente, apuntó claramente a Sulfur. La presión violenta de la vejiga, con deseo de orinar, sensación quemante de los ureteres, así como todos los demás otros síntomas apuntan a ese remedio. Le administre una sola dosis de Sulfur 40M. La mejoría vino cuatro horas después de la dosis, una profusa transpiración continuo, por días y totalmente se recuperó con una sola dosis. Sulfur 40M. Sulfur 40M. Sulfur 40M.